un cariñoso saludo y las más ricas bendiciones para todos los que cada día nos unimos para glorificar a dios en el nombre de jesucristo sean bendecidos y les invito a orar padre de amor dios misericordioso ante tu presencia divina arrepentida me presento para darte gratitud honra gloria y alabanza señor por todos los favores y bondades permite que en este día nuestra vida sea correcta y agradable el temor santo nos acompañe líbranos de caer en el pecado dios mío y cada familia se sienta protegida y bendecida el enfermo el triste el que está de luto el afligido encuentra el refugio en ti el que está sufriendo depresión tú ampares a cada uno señor mío y permítenos que a leer tu palabra nos oriente y la tomemos con toda la seriedad y la voluntad de ser guiados para obedecerla conforme a tu voluntad bendice a todo tu pueblo a través del mundo comenzando por la dirección está tu siervo su familia sus proyectos su salud y la de todos los que laboran formando el concilio sean bendecidos de manera especial y en este día padre santo todos podamos gozar de fe esperanza en ti las iglesias sean edificadas por las cuales te clamamos en este día y nuestros jóvenes y niños que están en universidades colegios y escuelas sean amparados por tu mano santa todo el que va a su trabajo guárdale en las carreteras en el campo o en la ciudad en el negocio o en la fábrica haya bendición en el hogar también dios mío que todo aquel que necesita un trabajo tú le puedas proveer al que necesita el pan de cada día encuentre en ti la solución a su necesidad dios mío abre puertas por tu misericordia apiádate del que está en la cárcel del que está en adicciones ten misericordia salva las almas señor escucha la oración de los seres queridos que te claman por aquellos que están perdidos que no han escuchado el llamado vengan a ti ese que jamás ha escuchado del evangelio pueda llegar hasta sus almas y al leer tu palabra seamos edificados bendecidos para gloria de tu nombre poniéndola en práctica en el nombre de jesucristo te lo he suplicado amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén con gusto compartimos la alabanza cuando la trompeta suene en aquel día al final toda la iglesia reunida entonaremos la canción celestial a la iglesia reunida en aquel día al final toda la iglesia reunida en aquel día solamente escucharán hermanos estemos preparados porque con cristo vamos a andar para poder viajar con cristo hacia los cielos debemos serle fiel y un día cara le veremos amigo tú también te invito a unas moradas que Cristo preparó te doy entrega de tu alma con cristo hacia los cielos debemos serle fiel y un día en aquel día al final y con cristo hacia los cielos debemos serle fiel y un día para poder viajar Ángeles y querubines Solamente escucharán Hermanos, estemos preparados Nuestro vestido blanco debe estar Que se haga de Cristo Preparémonos para viajar Vivamos en armonía Si nos ofenden debemos perdonar Y así poder viajar Con Cristo hacia los cielos Debemos serle fiel Y un día cada neve veremos Amigo, tú también Te invito a esas moradas Que Cristo preparó Pero le regalé tu alma Para poder viajar Con Cristo hacia los cielos Debemos serle fiel Y un día cada neve veremos Amigo, tú también Te invito a esas moradas Que Cristo preparó Pero hoy entregale tu alma Hoy es mayo 5 La medida del varón perfecto He sentido interiormente con urgencia Un intenso deseo de agradarte Señor Jesús Taladran mi mente estas palabras Sin santidad nadie verá al Señor Oh, y pensar que verte es lo que más deseo Y tuve miedo de no poder lograr la santidad Pero qué bello cuando me animaste con estas palabras Tan solo refleja mi vida en la tuya Comenzó una nueva etapa de metas y propósitos Me sentí como si estuviera observando mi propia vida Desde un cristal de tercera dimensión ¿Sabes, Señor? Sentí dolor y vergüenza Con el descubrimiento de mis necesidades De mis errores De mi carácter con mil deformidades No puedo entender Cómo has podido amarme hasta ahora Pero aquí estoy Voluntariamente Vengo a tu taller de herrero Para que me des el molde Que tú has querido siempre darme Y al que se han resistido mi carácter Y mis sentimientos Pero sé que estoy a tiempo todavía Señor, ¿no te has cansado de tu intento de moldearme? Por favor, recíbeme Estoy dispuesta a soportar el dolor Que me ocasionaran el fuego y el martillo Para que al fin Yo sea un vaso de honra Para que pueda llegar A la medida de un varón perfecto Y enseguida recibí la divina respuesta ¿Estás dispuesta? Pues comenzaremos con Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Escrito por Dorcas Martínez La base bíblica se encuentra situada En el libro de los Salmos Capítulo 98 Cantad a Jehová cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra la ha salvado Y su santo brazo Jehová ha hecho notoria su salvación A vista de las naciones Ha descubierto su justicia Se ha acordado de su misericordia Y de su verdad Para con la casa de Israel Todos los términos de la tierra Han visto La salvación de nuestro Dios Cantad alegres a Jehová Toda la tierra Levantad la voz Aplaudid Y cantad salmos Cantad salmos a Jehová Con arpa Con arpa y voz de cántico Aclamad Con trompetas Y sonidos de bocina Delante del Rey Jehová Brame el mar Y su plenitud El mundo Y los que en él habitan Los ríos Batan sus manos Regocíjense Todos los montes Delante de Jehová Porque vino a juzgar la tierra Juzgará al mundo Con justicia Y a los pueblos Con rectitud Dios tome honra y gloria De su bendita palabra compartida Deseo que Todos podamos Procurar La medida del varón perfecto Perfecto Dentro de lo que cabe A esta vida humana Hay un límite Que tenemos para buscar Para Procurar Así Apartarnos Cada día Del pecado Y Aunque no logremos Realmente Porque quizás Al oír Este título Digas ¿Pero quién puede ser Perfecto? Primeramente Lo que para el hombre Es imposible Para Dios Todas las cosas Son posibles Pero la palabra de Dios Nos dice Que el que pertenece Perseverare hasta el fin Ese será salvo Porque el Señor sabe Que nosotros somos débiles Y muchas veces Caemos en la tentación Y por más que procuremos La perfección Nos cuesta Pero la perseverancia Nos permitirá llegar A la meta Cuando con un corazón Sincero Le buscamos Cada día Y eso no quiere decir Que no vamos En ocasiones A caer en el pecado Pero es diferente No es que andemos Procurando el pecado No es que andemos Desenfrenados Haciendo cosas Desagradables E incorrectas Seguimos la pureza Y la santidad Y cuando pecamos Nos arrepentimos Y es por eso Que cada vez Que oramos Pedimos perdón Por nuestros pecados Porque a veces Inconscientes Pecamos A veces Conscientes Cuando ya nos dimos cuenta Ya caímos En el pecado Y es por esos pecados Que nos arrepentimos No es que andemos Practicando el pecado Sin freno Líbrenos El Señor Que como sus hijos Conocedores De una verdad gloriosa Tememos a su nombre Y como dice Su bendita palabra Nos invita Y nos alienta Porque a veces Si nos desalentamos Porque decimos Ay pero cuando Voy a alcanzar La perfección Y como que las energías Se nos van Pero que nos dice La palabra Levanta las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas No permitas Que el enemigo Te haga sentir Que tú nunca Vas a llegar Con la ayuda De Dios Llegaremos Y la invitación A hacer Sendas derechas Para que los pies Lo cojo No se salga Del camino Sino que sea sano Y una cosa importante Seguir la paz Con todos Y la santidad Seguir la paz Quiere decir Que no vas a criticar A nadie Que no vas a dañar A nadie Que no vas a sentir El deseo Y aunque venga El deseo En el nombre De Jesucristo Frenar Todo sentimiento Que no es sano De hacerle mal A alguien De aprovecharte De alguien De humillar A alguien Hacerle sentir mal No El Señor Demanda Que sin la santidad Nadie verá Al Señor Así es que La invitación Es seguir Lo correcto Y agradable Anímate No te desalientes Porque no luchas solo Te invitamos Para seguir leyendo En la lectura De su palabra Para hoy Domingo 5 de mayo Estras Capítulo 9 Y Neemías Capítulo 1 Que el amor Que el amor de Dios La gracia y la paz De Jesucristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Nuestro gran Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Tu hermana y amiga Rosa Hernández Desea un feliz Y bendecido día Para todos Hasta mañana Si esa es Su divina voluntad Música Música Gracias por ver el video.